¡Hola a todos! Aquí Diervenga. Estamos en Randall's Monday y vamos a continuar que habíamos venido al trabajo. ¿Quién es este? Tiene pinta de estar perdido. No sabría. Vamos a entrar al banco, al cajero, vamos a ir al trabajo, ¿no? Emerson Strayed en el símbolo de Portal. Se ve el interior de la oficina. ¡Buenos días, Vietnam! Mira quién se deja caer por aquí. Mi mejor trabajador, mi hombre de confianza, mi talismán de la suerte que por lo visto debe permanecer oculto. A veces pienso, ¿dónde estará? Gracias. Ahora mismo pensaba que estaba entrando en la pajarería de un amigo norviendamita. Comprendo que esté disgustado por mis retrasos, señor Emerson, pero todo se debe a mis problemas de orientación. De hecho, ahora mismo pensaba que estaba entrando en la pajarería de un amigo norviendamita. Basta de chorradas, Higgs. Te veo menos que a mi exmujer. Ya es mediodía y este paquete debería estar hace horas en la convención anual de koalas. Te he llamado cinco veces al móvil y siempre lo coge un extranjero que no habla nuestro idioma y al que acabo gritando insultos en todas las lenguas que conozco. Dios sabe que he tenido paciencia contigo, Higgs. Créame, si tiene un poco más de paciencia, le sorprenderé. Por ejemplo, el extranjero que le cogía el teléfono es Hong. ¿Sorprendido? ¿Quién demonios es Hong? Es mi amigo asiático. Ya sabe, el de la pajarería. Verá, hace unos meses le cambié el móvil de la empresa por una jaula llena de palomas que utilicé para rodar una escena de acción a cámara lenta en la calle donde vivo. Ya sabe, esa época en la que me dio por dirigir y... ¡Cállate! Por favor, no grite así. Mi casero ya me ha gritado suficiente esta resacosa mañana. Lo que me recuerda... ¿Podría adelantarme la paga del mes que viene? ¿En serio? ¿Debo creer que estás hablando en serio? ¿No he puesto mi cara seria? Disculpe. ¿Por dónde empiezo? ¿No recuerdas que el viernes te dejé la llave para que tú cerraras? Ahora ha conseguido sorprenderme usted a mí. ¿Sí? Pues he tenido que llamar a un maldito cerrajero para que me abriera. Y apuesto a que ese bastardo me ha cobrado de más por haberle despertado. Así que cállate y dame la llave. Esto no ha hecho más que empezar. Pues... ¿De dónde saco yo la llave? No me suena haber visto una llave en mi inventario. Espere. Ya lo entiendo. Esta es la parte de la aventura en la que para conseguir que me adelante el salario tengo que encontrar la llave y... ¿Has perdido la maldita llave? Te dije que la cuidaras con tu vida. Y lo hice. Le juro por las voluptuosas curvas de la mismísima Superhotchick que lo hice. No te atrevas a pronunciar su nombre, cerdo. Creo que eso ha estado totalmente fuera de lugar, señor Emerson. Yo podría llevar una grabadora y denunciarle. Pero francamente, tampoco me suena haber visto ninguna en mi inventario. Te atreviste a profanar el más valioso de mis tesoros. ¿De verdad todo esto es por una estúpida llave? ¿Es que era de platino o qué? ¿En serio? ¿Era de platino? Sí. Porque entonces hay que recuperarla. Está el balón de náufrago ahí arriba. Te estoy hablando de algo que guardo en la caja fuerte, Higgs. ¿Se refiere a un mapa que indica cómo llegar a la isla Scap? Me refiero a la primera edición del catálogo oficial de Wonder Comics con los modelitos clásicos de Superhotchick fechado en 1972. Solo quedan las tapas pringadas con aceite y apestando a atún. Ve, eso ya me va sonando más. Vamos, señor Emerson, ¿qué quiere? ¿Que haga otro chiste sobre mi inventario? Ya le puse en mi currículum que soy un hombre ambicioso dispuesto a conseguir lo que me propongo. Un bribón incluso. Si necesito una cosa, la cojo. Y sinceramente, necesitaba empapelar mi bocadillo con algo. No me negará que la sinceridad absoluta es otra cualidad que debo incluir en mi currículum. Te será muy útil actualizar esa servilleta con garabatos a la que llamas currículum, Higgs. ¡Estás despedido! ¿Ah, sí? ¿Sin más? ¿Y yo qué he hecho? ¡Fuera! Esperé. Por lo menos tendrás que indemnizarme o algo. Quiero un finiquito. He perdido mucho dinero contigo, Higgs. Entre la factura del cerjero, la nueva cerradura, todo lo que te has llevado de la oficina, incluyendo un PC completo. Ya le dije que necesitaba actualizar mi blog. Y no está bien hacerlo en horas de trabajo. No he terminado. Los bolígrafos, las calculadoras, la llave del negocio que me entregó mi padre en su lecho de muerte. Sabía que la llave tenía un valor especial. ¿Lo ve? Soy muy observador. ¡Sigo sin haber terminado! Eso también lo sabía. El papel higiénico del baño, la tinta de las impresoras, las bombillas. ¿Por qué demonios te llevabas las bombillas? Señor Emerson, permítame hacerle una pregunta. ¿No he sentido nunca como si una especie de perturbado mental controlara sus actos? Pues yo sí. Y las bombillas las necesitaba para iluminar un... ¡Me da igual! ¡Estás loco! Y lo que has hecho con el catálogo supera todos mis límites. Está bien. Vale. A ver cómo se las apaña sin mí. ¿Sigues aquí? ¿De verdad no va a pagarme? ¿Sabes qué, Higgs? Yo nunca fui a Vietnam, pero estuve en la batalla del Mar Negro en el 93. ¡Y créeme! ¡Vi cosas! ¡Con coincidencia! Este mismo fin de semana estuve pegando tiros con la consola. Ve cómo tenemos cosas en común. De madre que lo falle. Yo mismo estoy considerando muy seriamente la opción de arrancarte el corazón, meterlo en este paquete y enviarlo a algún sitio. Dimito. Este es un entorno de trabajo demasiado hostil. Yo no puedo trabajar en estas condiciones. ¡Largo de aquí, Higgs! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas nunca! Vale, vale. Tranquilo. No voy aquí. ¿Si le doy el papel al aceitoso este? No se lo voy a dar. Monómetro. No se... Sí. Ojalá hiciera mis entregas acompañado de un robot alcohólico y respondón. Pero me temo que no. ¿Para qué iba...? Pósters. No tengo sed. ¿Un poco de los vasos? No te... La máquina de agua. Son paquetes pendientes de enviar. Ahí está la mítica Superhotchick. Protagonista de los sueños húmedos de varias generaciones de adolescentes. La verdad, jamás he leído ni uno solo de sus cómics. Pero su catálogo de lencería me vino muy bien el otro día para empapelar mi bocadillo. Es la cartera de mi mejor... No creo que esté... Es un paquete pendiente de repartir. ¿Qué? Vale, pero ¿qué hago yo con esto ahora? Esto es fantástico. ¿Y ahora cómo se supone que voy a pagarle al viejo Marconi? Necesito conseguir pasta como sea. Coño. Maldito fin. Eso no era necesario. Eres un rencoroso. Bueno, me llevo la radio. Se ve el interior de la... Hola, señor Emerson. Creo que deberíamos tener unas palabrillas acerca de mi radio. ¿Era realmente necesario lanzármela a la ca... Largo de aquí, Higgs. ¡Fuera! ¡No vuelvas nunca! Vale, vale. ¡Tranquilo! Me cago en... Eso es denunciable. Me ha tirado una radio a la cabeza. Paso. Ya intenté entrar una vez a sacar dinero y decían que para eso tenía que tener una cuenta bancaria o algo así. ¿Se creen que soy Warren Buffett o qué? Sí. Sí. Ah, vale, que no tiene tarjeta ni nada. Paso. ¿Una convención de koalas en la calle Dr. Fred Edison? ¿Esa es la calle de Matt? Parece que hay algo ahí. Veamos lo que hay tras la caja número 3. ¡Vaya! Un asqueroso y pestilente limón podrido. Genial. Chicles extra azucarados. Supongo que estarán dentro de las bolas. Oh, una Dreamcast. Una guitarra de Guitar Hero. Intuyo que funciona... A ver qué hay en la casa de empeño. Porque hay gente chunga siempre. Parece un registro de ventas. Es un expositor refrigerado de Mercury Cola. Creía que la habían retirado del mercado. No, las monedas del Mario. El anillo de Sony. Una rupia. Una bola de dragón. Anda que... La espada de Cloud. La espada del señor Stride. Supongo que ya no la necesita. Señor Stride. Cloud Stride. Esos cacharros valen su peso en oro. Seguro. El brazo Terminator. Una mochila de protones de los cazón tan más. Ya no tengo trabajo. Buenos días. Bien por ti. Aloja. ¿Podría decirme qué debería empeñar para pagarle a mi casero? Necesito un montón de dinero. ¿Qué tienes por ahí? Pues... Unas páginas del catálogo oficial de Wonder Comics con los modelitos clásicos de Superhotchic fechado en 1972 casi sin aceite ni atún. No creo que tengan mucho valor en esas condiciones. Un auténtico bonómetro para moverse con total libertad por la ciudad. ¿Hablas en serio? Claro que sí. No lo necesito. Oye, si cuela. Una percha pato extensible que he creado yo mismo. ¿De madera? Tengo muchas de acero inoxidable fabricadas por mí. ¿Esta fantástica figurita de un miembro del cuerpo de policía? Bah, ni que fuera del Capitán Red. ¿Esta magnífica cartera de pseudocuero que no huele a perro mojado? Puedo olerla desde aquí. No me interesa. Aunque ese anillo... Un momento. ¿Quién te ha dado permiso para mirar en mi inventario? Tranquilo, chico. Son gajes del oficio. Bueno, el anillo no es exactamente mío. No me sentiría cómodo vendiéndolo porque... Hablaré claro. Es lo único con valor que tienes. Creo que... Prefiero evitar venderlo. Ya sé que este no es mi negocio, pero... ¿No le parece que ese tipo tiene toda la pinta de ser un delincuente habitual? Eso espero. ¿Y no cree que es la típica persona que podría robar cosas? Supongo que sí. Después de todo, es mi mejor proveedor. Qué cabrón. Mel, he encontrado esto en el viejo desván de mi abuela. Su valor sentimental es incalculable. Vaya, ese viejo desván es una auténtica mina. Ya tengo uno igual, pero puedo darte bastante dinero por este. ¿Lo ves? Me encanta ese tío. Bueno, creo que ya no necesito nada más. Gracias. Espera, chico. No quiero que te vayas así. ¿Por qué no echas un vistazo por tu casa? Quizá tengas algún trasto inútil que a mí me interese. Tienes cara de necesitar pasta. Por fin parece que empiezo a dominar el noble arte de poner caras. Puede que sepa dónde encontrar algún trasto. Buscaré algo. Vale. Creo que no tiene mucho interés en charlar. A veces me dan ganas de provocar algún fuego para ver si estas bocas de incendio son decorativas o de verdad sirven para algo. Me parece que... No. A ver qué hay aquí abajo. ¿En serio? ¿Quién sabe los peligros que aguardan ahí abajo? Tortugas mutantes. ¿Y si le venden un cono de estos? Por aquí no puedo entrar, ¿no? Seguro que no te interesa este bono. Seguro. No. ¿Dónde puedo ir ahora? No. Ok. 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 No puedo abrir el bioclub, ¿no? ¡Uh! ¡Maldita sea! El viejo Marconi sigue montando guardia Debo encontrar la manera de entrar a mi apartamento ¡Ya la comento! Es un pequeño chihuahua Tiene una placa con su nombre Creo que se llama... El limón no le gustará al perro, ¿no? Esto dice que huele a perro mojado Vale A ver, ¿qué me dice este? Creo que por hoy ya... No No creo Ya he hurgado A veces encuentro cosas... Ya no puedo volver por aquí Se supone... ¿Qué? Es un apestoso contenedor de basura No creo... Joder No me he dejado nada, ¿no? Malditas ratas saladas Malditas ratas saladas Normalmente... Es un cono de tráfico Creo que eso no tiene Se le han salido un par de piezas con el golpe Si crees... Si crees... Si crees... Esta combinación... Han encajado perfectamente Si crees que es... No sé muy bien para qué... Eso no... Eso no... Yo por probar Es una radio Una radio, no un teléfono Eso es No voy a usar No voy a usar Son los papeles que... Anda Esta del club de la lucha Vale Y yo lo cancelo Así que eso ahí No creo que... Comprendo Lo entiendo perfectamente Para que me quede claro ¿Qué quiere usted decir exactamente Cuando me propone Que me vaya a vivir A un adosado en el infierno? Vaya Me han vuelto a colgar Si mandaba a este que hable con el otro ¿Qué tal, amigo? Soy Randall Eh... Hola, Randall ¿Por qué tienes esa cara? ¿Te burlas de mí? Por supuesto Mírate Soy comercial de productos Wondermatic Y no estoy teniendo un buen día ¿Qué? A eso se debe mi cara ¿Estás contento, chico? Casi siempre ¿No has vendido nada? Solo mi reloj Para poder pagar la factura de la luz Era un regalo de mi difunto abuelo y... Vale, vale Eso suena muy triste Hablemos de cachorros Me encantan los cachorros Sí Mi pequeña Susie lleva meses pidiéndome que le compre un cachorro Y yo ya no sé qué decirle Pero si ni siquiera puedo hacer frente a la hipoteca De repente el tema de los cachorros se ha vuelto deprimente Y yo me niego a hablar de ponis ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es que soy el peor comercial que ha trabajado nunca en Industrias Wondermatic Llevo casi dos meses sin vender absolutamente nada Ni siquiera consigo colocar los paquetes de productos más básicos y baratos La gente me detesta Eso parece Demonios Si encontrara algún memo con dinero al que endosara el pack de luz completo Mis problemas se resolverían Al menos durante un tiempo Si buscas un necio con dinero Mi casero es muy estúpido Y se comenta por el barrio que está podrido de pasta ¿Hablas en serio? Sí A ver si va a molestarle Aunque por el barrio también se comenta Que los Morlocks están preparando una ofensiva a gran escala Así que no sé si hacerles mucho caso ¿Pero tu casero es alguien fácil de engañar y mangonear? Pues yo llevo más de tres meses sin pagarle el alquiler Y aún no he conseguido echarme del apartamento Pero creo que en mi caso hay también un poco de cariño paterno filial Así que no sé qué decirte Pues a mí me suena oportunidad Quizás sea mi última esperanza ¿Podrías darme su número de teléfono? A mí no me importa dártelo Pero te aviso de que es un tipo con malas pulgas Literalmente Las he visto en sus hombros peludos mirándome con cara de pocos amigos No importa Debo intentarlo ¿Ah, ya tú? Su número es 555-1013 No te recomiendo que le llames en las noches de luna llena En el barrio se dice, ¿eh? Le voy a llamar ahora mismo Vale A ver si puede entrar ahora Muy buenos días, caballero Sería tan amable de concederme un minuto para que le explique las bondades de nuestros... ¡Multo tiempo abajo de verdad, matita historia! ¡Cabrón! Vaya, otra decepción más No sé qué demonios esperaba ¿Me dejas probar a mí? ¿En serio? Yo siempre hablo en serio Salvo cuando encuentro gente de la que aprovecharme Entonces tengo que mentir No sé muy bien cómo encajar eso Dame el teléfono ¿No tienes nada que perder? En eso tienes razón Toma, haz lo que quieras Vamos allá Muy buenos días, caballero ¿No le interesaría adquirir la nueva gama de productos Wondermatic? Está colgado Ha sido muy rotundo Me lo temía A ver si... Estoy seguro de que puedo hacerlo mucho Claro Por probar Vamos allá Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Qué? ¿Eres tú? El mismo He salido del apartamento y sigo sin blanca ¿Qué le parece? Me parece que esta noche duermes en la maldita calle ¿Estamos? Vamos señor Marconi Yo esperaba poder apelar a su sentido de la dignidad Pero viendo como viste No me resulta fácil Yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga De hecho Acabo de decirlo Acabo piensas que aquí vas a llevar a algún sitio en la vida ¿Te das asco? ¿Qué? 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 Vale Acabo de empezar a hablar de patear culos Con eso tiene para un buen rato Toma Yo Solo hablo un rato con él ¿No es tan difícil? Ajá Entiendo Desde luego Y por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabandijas como tú Siempre te crees muy gracioso Pero sabes que Se te ha acabado la gracia para siempre Ahora suplicarás de rodillas Que te dejen de volver al apartamento Y entonces me reír en tu cara Maldito estúpido Eres un desagradecido Con lo que yo he hecho por ti Aquí hay algo para... No creo que vestirme de verde Yo pero mira Parecen los restos Por venderlo no pasa nada No pie No es precisamente No hay nada De momento Sujeta el libro de Tetri Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky ¿Se quedarían sin sujeción? ¿Se ve la calle desde aquí? La habitación de Mortimer rebosando basura No pie Mortimer Bueno Ahora mismo No hay nada aquí Para coger ¿No? Voy a ver la habitación Nunca pensé que llegaría el día En que esta caja fuera de utilidad Ah vale Ya podemos vender eso ¿Y para qué demonios voy a llevarme el calcetín? ¿Para qué voy a...? Vale Pues nada ¿En serio? ¿Y si compro el pack deluxe ahora mismo ¿Me regalarán también un cepillo de dientes eléctrico? Suena muy bien Escuche ¿Y si quiero también el pack máxico? Supongo que me harán algún tipo de descuento por los dos ¿Verdad? Ajá Ajá De acuerdo ¿Y qué hay de los platos? Fantástico Vale Tengo otra pregunta ¿El dismembermatic 8000 es mucho peor que el de la serie 9000? Me ha comido la cabeza al otro ahora Lo digo porque lo que necesito desmembrar no es muy grande Ajá Entiendo Entonces me quedo con el de la serie 9000 Está decidido ¿Y cuánto tardan en enviármelo todo a casa? Comprendo ¿Y no tendrán algo para el olor de pies que acabe en Matic 9000? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta? De aquí Ajá Fantástico Por supuesto Muy amable, caballero Ha sido un placer hacer negocios con usted Y le garantizo que no se arrepentirá de haber adquirido todos los packs No, no Gracias a usted Que tenga un buen día Adiós Me encanta que los planes salgan bien ¿Has visto? Le he vendido el pack básico El deluxe e incluso el clásico Cuyos artículos están ya totalmente desfasados Esto hay que celebrarlo Quizás mañana, amigo Aún tengo cosas que hacer Quiero decir cosas más importantes Bueno, chico Al menos déjame que te dé un obsequio Nunca lo habría logrado sin ti Siempre tengo tiempo para aceptar cosas gratis Aunque... No será veneno, ¿verdad? Siempre intentan regalarme veneno No lo quiero No es veneno ¿Por quién me tomas? Toma, chico Espero que te sea de utilidad Pues, gracias Un martillo Ya nos veremos Tampo, así No le digo Zamb Maine ¿Era algo así? ¿Es una tia rencia? vamos a trabajar aquí en el baño no voy a desvanecer que no le estás tardando hombre seguro que no te interesa este bono solo es una ca- aquí tienes estas auténticas rarezas del excelso mundo de la subcultura urbana las leyendas dicen que un aura de misticismo las impregna a todas ellas veamos qué basura me has traído y aquí el trofeo que le gané a un tipo llamado casualmente bola 8 jugando al billar en wisconsin y ya le digo que fue duro amigo no hubo tregua fue sin duda la experiencia más extrema que he tenido que afrontar en mi vida como una calculada partida de ajedrez durando varios días y créame si le digo que cuando terminamos nos prohibieron la entrada en massachusetts de por vida habías dicho que la partida fue en wisconsin la partida empezó en wisconsin pero acabó en massachusetts ya se puede imaginar el nivel de competición que eso requiere hubo traiciones armas de fuego viajes en tren a máxima velocidad sin frenos y un apoteósico final con desactivación de bomba en la mesa de billar en el último segundo incluida sin duda fue algo memorable claro chico pero si no tienes ningún documento gráfico que demuestre tus hazañas eso no es más que una bola 8 esta consola portátil es como si estuviera nueva tecnología norcoreana de vanguardia con juegos educativos y exclusivos para formar a los hombres del mañana al cometer errores en los juegos la consola ministra al jugador descargas eléctricas y francamente al estar los textos solo en coreano yo me equivocaba muchísimas veces pero créame esas descargas lo espabilan a uno por las mañanas mejor que el café añadiría si quiero espabilarme por las mañanas bebo mercuricola le ofrezco en exclusiva una lámpara de lava auténtica lava de los volcanes krakatoa y vesubio mezcladas no agitadas lo siento ya tengo nueve conoces el escalestric como no me digas que ese tramo de pista perteneció como mínimo a los hermanos pinzón y te molestas así es les ayudaba a distraerse en sus largas horas en alta mar error el escalestric no se descubrió en unas ruinas aztecas hasta 1586 al menos lo has intentado chaval eso es todo no guardas ninguna bala en la recámara he mencionado que con este bonómetro puedes viajar por toda la ciudad siento decirte que ese anillo es lo único valioso que tienes no me dará nada ni siquiera por la lámpara de lava podría darte algo de dinero y no me daría un poco de dinero también por la portátil coreana quizá pues está y un poco de dinero equivale a bastante dinero eso es cierto muchacho pero corrígeme si me equivoco tú dijiste que necesitabas un montón de dinero y por ese anillo puedo darte mucho más que un montón de dinero me está diciendo que toda esta chorrada de la caja con trastos inútiles al final no ha servido absolutamente para nada tú lo has dicho chico trastos inútiles ahora la pelota está en tu campo tú decides demonios jirix quiero mi maldito dinero y lo quiero ahora es demasiado el anillo no puedo venderlo sería devastador para matt él nunca lo sabrá estúpido ni siquiera sabe que lo tienes tú no no estaría bien vende de una maldita vez el estúpido anillo y págame o te juro por la gloria de satán que hará de tu vida un infierno diario vamos a randal no te dejes avasallar sabes que no puedes hacerme eso hasta tú tienes tus límites cierra tu estúpida boca nenaza estamos hablando los adultos y si te interpones entre yo y mi dinero te ensartará el culo como una maldita albóndiga cielos ese bastardo lleva un tridente a mí solo me han dado un arpa exijo una espada de fuego vamos vamos allá paz te empalaré y cocinaré a fuego lento sucio gusano me cago en la puta este cabrón va en serio randal vende el jodido anillo que coño importa solo me costó un maldito dorito dale su puto dinero a ese maldito bastardo y acabemos con esta mierda de una puta vez anda que entonces está decidido la acojonado con el tridente esas personas que cuando deben tomar una decisión comprometida de repente ven un ángel y un demonio premio para el caballero y haciendo caso al ángel he decidido venderte el anillo desde que empecé a tomar mercuricola a mí también me pasa pero yo solo veo demonios infernales que me dicen que haga daño a la gente y me piden que queme cosas pero hay malo todo hace años que ha aprendido a ignorarlos y volviendo a los negocios me alegro de que hayas entrado en razón llevas el anillo ahí toma y quédate también con la caja de trastos inútiles encantado de hacer negocios con usted en realidad no sé qué tiene este anillo desconozco su auténtico valor pero estaría dispuesto a pagar una cantidad indecente de dinero por él pues maldita sea hazlo que podría salir mal aquí tienes así da gusto comerciar si encuentro otro anillo igual no dudar el otro ahora no hay otro igual chico bueno como no sé si ahora mismo la mercuricola te está haciendo ver demonios me largaré con mi dinero y lo dejaremos aquí por hoy ni se te ocurra acercarte a mis pequeñas que cojones estaba siendo un día normal tirando a regular y de repente la diosa fortuna me ha besado con lengua debería entrar ahí y lanzarle un fajo de billetes al viejo emerson a la cara valdría la pena donald trump al aparato me dirigía a una fiesta privada en la mansión del señor hefner sea breve randall salí me estás asustando que ocurre tienes que venir al piso de matt ya pero qué pasa le han robado la cartera o algo así randall no quiero hablar de esto por teléfono pero qué pasa con matt qué ha hecho matt adiós ven enseguida que salí no me puedes dejar así maldita sea tengo que ir al piso de matt y ver qué demonios ha pasado aunque luego acabe resultando decepcionante como ir a ver una peli en 3d a ver qué pasa en este juego no se puede morir menos mal si fuera un juego de sierra había muerto ya siete veces ala vaya menuda fiesta parece que han acordonado el edificio de matt y es imposible pasar clacalas qué demonios habrá sucedido buenos días cómo va bien el negocio tirando parece que la cosa empieza a animarse eso parece tienes idea de lo que ha ocurrido no pero acaso importa siempre es lo mismo robos tiroteos bombas hechas con sirope de fresa qué demonios habrá cuando no es un monstruo de más malo gigante las sagas que mencionas son de mis favoritas eso mola no sé de qué me hablas vamos no me hagas ponerme una monda de naranja entre los dientes y perseguirte hasta que admitas todos tus pecados lo admito chico me pierden las buenas películas con más de 15 años es que las hay con menos pensamos igual muchacho por cierto ya que no me lo preguntas serías tan amable de servirme un perrito con doble de todo gracias me encantaría pero de momento va a ser imposible se me ha agotado la bombona de gas si sin ella no hay forma de calentar las salchichas y por qué no vas a por otra eso jamás no voy a quitarle el ojo de encima a ese poli traga salchichas es una auténtica mina de oro entiendo pero por muchas salchichas que quiera engullir sin gas no vas a poder proporcionárselas no entiendes nada chico no te puedes ni imaginar la cantidad de carroñeros del gremio de salchicheros que van tras ese mundo no de cangrejo corrígeme si me equivoco pero estar aquí parado sin poder preparar ningún perrito no es bastante malo para el negocio la verdad dicho de esa manera no suena especialmente bien deberías hacerte con una nueva bombona cuanto antes hazme caso se empiezan a escuchar las tripas de Murray desde aquí un momento ya sé lo que pretendes como no he caído antes te han enviado aquí para acabar con mi monopolio de ventas al poli bobalicón traga salchichas eso jamás como dices lo en casa antes de que te llene de plomo espera uno dos diez un clásico quédate con el cambio sabandija asquerosa conociendo ya tus gustos fílmicos creo que me limitaré a decir venimos vimos y le dimos una patada en el culo muy bien dicho amigo ahora sé que eres de fiar también me hubiera valido que me dijeras me han moqueado ok ahora que somos amigos ¿puedes darme un perrito caliente? lo siento mi problema con el gas sigue ahí pero como somos amigos ahora te puedo confiar la tarea de ir a cambiar la bombona es una misión peligrosa y rodeada de misterio o sea que como somos amigos ya te puedo hacer el trabajo sucio bingo tú solo dime dónde tengo que ir y terminemos con esto de una vez ¿has oído hablar de la casa de empeños de Mel? no tío claro el bueno de Mel ahora entiendo lo de la misión peligrosa y rodeada de misterio pero ¿por qué diablos renuevas las bombonas de gas en una casa de empeños? Mel tiene buenos precios ofrece un servicio rápido eficaz y personal entiendo el gas es robado seguramente sí de acuerdo no hay problema acabo de cerrar un trato con él hace un momento esto me llevará solo unos segundos vale seguro que no es tan fácil eso que es el recibo que es el zurdorium aquí las calas zumo de cangrejo ok entonces me aseguras el trato con el reliefs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra es verdad es verdad es verdad es verdad y todo controlado con la competencia los turbos los orphans y los furis están controlados las glacis no creo que sean un problema de aquí imposible entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad creo que lo más lógico es dar de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? no lo sé disculpa Amel estoy con un cliente ya veo te acaban de decir por las buenas que no molestes no me hagas decírtelo de otra forma no hará falta delastar secundario si le di el cambiazo ¿todo controlado con la competencia? los turbos prefiero consultarlo antes los furis están controlados las glacis no creo que sean un problema este reloj está parado no puedo ya aquí tienen toda entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad me dan ganas de cogerla y freír a los hermanos Skoleri ¿qué hora es? pero mejor no no sé, pero tranqui aún tienes tiempo de sobra sería genial salir por la ciudad para freír fantasmas y todo controlado con la competencia lástima que no tenga tiempo los turbos los orphans y los furis están controlados con tantos cacharros no creo que sean un problema no puedo imposible es un expositor refrigerado de Mercury Cola no creo que eso entonces me aseguras el trato con los riffs oye a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo eso es ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra exacto y todo controlado con la competencia los turbos los orphans y los furis están controlados las glacis no creo que sean un problema aquí tienen todo si quieres regentar una casa de empeños tienes que tener esa cara entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme no me parece alguien de fiar ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra creo que no tiene mucho interés en charlar conmigo y todo controlado con la competencia los turbos los orphans y los furis están controlados las glacis no creo que sea un problema no va a hacerme mi caso mientras siga una botella completamente vacía entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio en serio puedes coger una botella y no puedes coger la puta boncura es de lo mismo de que sé creo que es necesito enseñarles no va a hacerme ni caso entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo joder ¿qué hora es? no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra es la tubería de la ahí dentro ya parece que tienen cosas interesantes intuyo que funcione no voy a des... voy a ir al otro lado está aquí Gandalf creo que no y no creo que pueda sobrevivir emerson express en los de portal paso secret sí el dinero no no sabría vale entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo ¿qué hora es? imposible no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra no me gusta la mer... ¿todo controlado con la competencia? los turbos los orphans y los furis están controlados las laches no creo que sean un problema vale esto ¿cómo lo puedo...? anda coño ¿quieres que me trae el dedo ahí? entonces me aseguras el trato con los riffs a muy buen precio y con puntualidad de hecho debería largarme ahora mismo a recogerlo parece que encaja no lo sé pero tranqui aún tienes tiempo de sobra vamos a darle un... y todo controlado con la competencia los turbos los orphans y los furis vaya mira que va tengo que largarme a por el cargamento nos vemos menos mal hola de nuevo mel hola ehm randall exacto lo tenía en la punta de la lengua buscabas algo en particular o tienes más anillos para venderme en realidad he venido por otra cosa dispara vengo de parte de un vendedor de perritos calientes que acabo de conocer y no sé ni cómo se llama pero ya me conoces soy un buen samaritano en realidad apenas te conozco pero continúa el caso es que ese tipo ha venido esta mañana aquí a comprarte una bombona de gas y la que le has vendido está completamente vacía ¿de qué? ¿en serio? ¿tienes al menos el recibo? pues claro que lo tengo ¿por quién me tomas? ¿por alguien que reclama cosas sin el recibo? tienes toda la pinta anda tómalo de acuerdo en fin no sé cómo ha podido vaciarse la bombona esta noche la llenaré antes de cerrar puedes cambiarla por esa otra que hay junto al reloj está nueva gracias muy amable ¿qué es lo que pasa? dejaré la bombona vacía aquí mismo si la cojo sin vale, vámonos bueno a ver si me prepara un clascalás es que a lo que yo quiero gracias chicos más vale que tus perritos sean un manjar porque he tenido que hacer un montón de cosas y desatendido una llamada muy importante calla y observa mira como el poli comienza a sentirse atraído por el olor a salchicha caliente es algo innato en él puro instinto es cierto se está acercando hacia nosotros nunca vaya bueno toma en agradecimiento un perrito con doble de todo ahora debemos despedirnos mi experiencia me dice que de un momento a otro el spedimen se va a abalanzar sobre mi puesto y más me vale estar preparado vale amigo nos vemos más que doble de todo tiene doble de nada porque está vacío sé que no está bien decirlo pero a ese niño le pasa algo en la cara está muy raro secuestrar niños ahora no disculpe señora ¿sabe qué demonios ha pasado aquí? perdona un segundo Merian no quiero propaganda ¡lárgate! ¿qué? no ¡espere! ¿qué tripa se te ha roto muchacho? ¿sabe usted por casualidad qué ha sucedido aquí? un momento tú eres el amigo de Matthew eres el cleptomaniático ¿cleptomaniático? ¿eso existe? en fin lo dejaremos en que sí soy el amigo de Matt pues yo soy su vecina y no me hizo ninguna gracia lo que hiciste sin vuestra fiesta de navidad en la terraza ¿se refiere al numerito del asno? mire ya le pedimos disculpas al alcalde al jefe de policía y también a la protectora de animales para nosotros lo del asno es como cambiar la hora del reloj una especie de ritual que tenemos que presenciar al menos un par de veces al año mi hijo lo vio todo y créeme te atentó psicológicamente no sé qué es lo que ha hecho Matthew esta vez pero debe ser grave porque nadie puede entrar al edificio ahora piérdete está el niño traumatizado que monada de niño eres feo bueno esa es una visión muy subjetiva yo siempre he pensado que la belleza de cada ser huele a pilla culo esa es tu opinión chaval y yo lo respeto pero la cuestión aquí es cállate cerdo asqueroso eres estúpido y feo que hostia le he dado al niño no hables con extraños quien sabe las guarradas que podrías oír ya has oído a tu madre pequeño engendro ignórame pequeño engendro apestas perdone quisiera entrar en el edificio tengo pinta de ser del CSI habla con el poli de la puerta vaya 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 ¿no es usted el famoso y condecorado agente Murray? mucha gente me reconoce no todos los días te encuentras con un agente de policía poseedor de la medalla al valor ¿la medalla al valor? ¿en serio? yo estaba de coña ¿qué hiciste? prefiero no hablar de él ¿sabes qué? en otro momento te diría venga Murray cuéntamelo no puedes dejarme así pero francamente me importa un carajo así que iré al grano necesito entrar ahí ahora pues me temo que hoy no es tu día de suerte ahí dentro no puede entrar cualquier joder macho maldita sea yo no soy cualquiera soy tu amigo Randall ¿qué diablos te ha pasado? yo te molaba tú antes molabas yo Murray es inútil ignorar lo que pasó en aquella fría habitación subterránea intercambiamos miradas y algo más que meras palabras incluso me rozaste con la porra aunque los dos tengamos que seguir adelante con nuestras vidas haciendo como si nunca hubiera sucedido aquella fría habitación subterránea era mi querido despacho maldito enfermo y cada vez estoy más convencido de que fuiste tú el responsable de su completa destrucción esa acusación me ofende Murray creía que compartíamos vínculos muy profundos pero ahora veo que todo era pura fachada yo solo comparto vínculos profundos con mi barbacoa una soda fresquita y un buen puñado de salchichas alemanas eso de las salchichas ¿qué? no yo me refería eh vale salchichas alemanas lo he captado Murray y lo respeto piérdete así con el perrito no quiero entrar ahí Murray ni se te ocurra dejarme pasar casi lo consigues muchacho pero acabas de decirme que ibas a probar con psicología inversa mierda se lo decía al de la cuarta pared limítate a ignorar esa pared y lárgate vamos agente Murray tengo un amigo personal ahí dentro que tiene problemas usted no tiene la pinta de ser un oficial de policía sin sentimientos ni escrúpulos ¿qué le parecería si de repente yo le regalo unos cuantos billetitos verdes y mira hacia otro lado? solo eres capaz de hablarme con respeto cuando intentas ofrecerme un soborno eres patético Randall Hicks sabía que recordabas mi nombre completo recuerdo que vi chispitas en tus ojos cuando te lo dije por primera vez la primera vez que te pregunté tu nombre me dijiste que te llamabas Burlancaster pues pusiste la misma cara chaval no puedo perder más el tiempo contigo ¿estamos cortando? hay problemas serios ahí dentro no es cosa de risa así que hazle un favor a la ley y márchate a casa vale voy a ponerme medio serio y a preguntarte qué ha pasado no puedo hablar mucho de ello pero te diré que por lo que tengo entendido el lío gordo ha sido en el piso de un tal Matthew Griffin es él es mi colega Matt ¿qué demonios ha pasado? no sé mucho al respecto y solo puedo dejar pasar a personas muy cercanas a él como un familiar soy su mejor amigo su novia acaba de llamarme y pedirme que venga no sé chico te has burlado mucho de mí y vistos los precedentes no puedo fiarme de ti así que no no puedes entrar no te creo largo de aquí como dijo hace años aquel gran sabio austriaco de 1,90 de altura y más de 100 kilos de puro músculo volveré lo de los 100 kilos de puro músculo austriaco te ha puesto un poco burrote ¿a que sí? lárgate de una vez largo vete la autoridad te lo ordena y espero no volver a cruzarme nunca contigo ok vale maldita sea si tuviera el móvil en mi inventario podría llamar a Sally pero lo tiene en el bolsillo un recurso narrativo solo me suena el teléfono cuando la rueda del destino así lo decide vaya chorrada en este juego solo se pueden recibir llamadas acostúmbrate aunque en realidad no tengo saldo llevo años sin recargar la tarjeta pero siempre me ha gustado echarle la culpa de todos los problemas a los videojuegos debo encontrar la forma de entrar ahí ¿y por qué estoy hablando otra vez con esa cuarta pared? largo vete me estás arruinando la vida mira para otro lado aunque desde que está ahí también he conseguido una cantidad absurda de dinero y qué demonios mi vida ahora es más rica en aventuras seguramente porque me he quedado sin trabajo aunque la pasta ayuda a mitigar el dolor espera te doy otra oportunidad pero no vuelvas a decepcionarme mira el lenguaje ahí sé que los perritos son la predilección de Murray no hay nada que hacer pues la cartera coño estoy mal de la cabeza o esta es la cartera del tal Matthew Griffin déjame ver eso ¿dónde la has encontrado? me he metido en problemas solo por ser amigo de un enfermo no es más que un trámite sin mucha importancia como nuestra charla en mi despacho ¿qué? ¿intentas convencerme de que no estabas flirteando conmigo? ¿o intentas convencerte a ti mismo? ¡lárgate de una vez! ¿cómo le pica? cabrón bueno vamos a dejarlo por aquí y en el próximo episodio seguimos investigando a ver qué haya pasado así que nada like favorito si os ha gustado y hasta la próxima ¡adiós!